Se hace cuenta de que le va a estar un tirón para arrancar la estaca. Entonces, parece una gran cosa, el elefante está domesticado y mira la estaca y dice, bueno, esa la clavó un ser humano, así que yo ni lo toco. Y se pasa la vida en el patio del circo, atado a la estaca. Pero podemos en un momento darle una patada a la estaca, sacar el yo, y decir, ya yo no voy a tener una vida centrada en un ancla. Ya mi vida no va a girar en torno al concepto del yo, que finalmente no es más que un concepto que la cultura ha introducido en mí. No nació conmigo, ningún niño nace con eso. Entonces yo voy a hacer mi vida en torno a lo que verdaderamente soy. ¿Qué soy? Soy un paquete de percepciones. Soy un potencial perceptivo. Y voy a hacer mi vida y voy a dirigirla hacia la percepción, no al cultivo de los aspectos del yo. Te pongo un ejemplo de lo que es el cultivo del yo. La idea de yo soy nos llega a nosotros con un montón de ideas secundarias, como yo soy de determinado sexo, yo soy de determinado país, de determinada época, tengo determinada importancia, pertenezco a tal familia o mínimo, si soy un arrastrado de la calle, por lo menos estoy imperativamente obligado a llegar a ciertas realizaciones. ¿Ves? Porque el yo me lo exige. Como resultado, cuando pasa el tiempo y la gente se empieza a envejecer y empieza a perder potencia. Te pongo el caso de una chica que centró su idea del mundo en yo soy bonita. ¿Bien? Pasa el tiempo. ¿Y qué pasa con la belleza? Después hay que mantenerla artificialmente. Y llega el momento que ni eso. Y entonces ese sentido de yo soy empieza a menoscabar, a menoscabar, a menoscabar. Es mejor a tiempo darse cuenta de que tú no eres realmente ni bonita ni nada. Tú eres un ser que percibe. Eso es lo que eres. Que los demás te vean linda o fea, eso depende de la cultura y de la época. Y depende de la raza, y depende de la especie, y depende de tantas cosas. Por ejemplo, a un perro le parece muy elegante tener un hocico. ¿Ves? Entonces, esas son tonterías. ¿Qué te une a ti con el perro? No te une el hocico o la falta de hocico. Te une percibir. Entonces trata de centrar tu vida en ese hecho que es tu verdadera realidad. Si te centras en cosas falibles, en cosas falsas, en cosas implantadas, claro que vas a frustrarte al final. La gente que se centra en el yo muere frustrado. No importa que a ese yo le llamen Dios. ¿Ves? Porque esta es la falacia de la cultura. No te dicen, póstrate de rodillas frente a tu reflejo. No. Te dicen, póstrate de rodillas frente a Dios. No te están diciendo que Dios es tu imagen en el espejo. En el espejo de la conciencia colectiva. La adoración adulona que la gente tiene hacia el ser superior, no es más que volatría. Se está adorando a sí mismo. Te ves como la idea de lo que quieres ser grande, poderoso, bueno, de determinada raza siempre. Cada cual ve a Dios a su propia raza, excepto algunos traumatizados que lo ven de la raza del vecino. En fin, hombre, vamos a salir de eso, ¿no? Sí, como dices, se suele caer en esos laberintos sin salida, ¿no? Y lo que busca la Toltecayot es que se trasciendan, ¿no? Esos límites, esas barreras que empiezan por uno mismo y que también, pues, van más allá, ¿no? Entonces, ¿qué somos, no? Pues somos nuestra suma de experiencias, ¿no? Y cada uno de nosotros ha experimentado sensaciones diferentes, ¿no? Que es lo que nos hace únicos y lo que nos hace muy especiales, ¿no? Y no por eso es trascender el ego, sino es nada más tener este conocimiento, ¿no? Del potencial que cada uno de nosotros tenemos y, pues, bueno, hay que esmerarse y hay que intentarlo día a día, ¿no? Ahora, también para comentar en cuanto al segundo principio ético, ¿no? Del respetarse los unos a los otros, este equivalente es tener paz también con nuestros hermanos y hermanas. Ahí también en esa cita, ¿no? De suma indiana se dice, por ejemplo, que no humilles a nadie y que si hablan mal de ti, pues, déjalos que no importe. Lo importante es la acción, porque sí de lengua me como un taco, como dicen por allá. O sea, lo importante es en este sentido las obras y, por ejemplo, ahorita me viene también a la mente, ¿no? Que hasta inclusive, por ejemplo, Weman o en el caso de Topilsin que hizo, se puso a escribir en Ocuituco. Allá fue donde dejó su legado y toda la gente le decía, bueno, o sea, compártenos tus enseñanzas y escribe. Se puso a escribir y esa gente no nada más era de que, no, sí, yo me ofrendé, fui así grande, este, ¿no? Al contrario, ¿no? Más humilde, sin decir nada, solo haciendo. Yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Sí, bueno, ya que mencionas eso, cuando sea que Topilsin escribió ese texto allá en Ocuituco, él fue unos días antes de morir y, por supuesto, él no sabía ni que era un quesacoa ni que le iban a llamar así. Él se veía como una persona simplemente en el camino intentando hacer cosas. Entonces, el hecho de que hubiera sido rey y hubiera abandonado el trono y se hubiera dedicado al magisterio, impresionó a la gente de su época, por eso le pidieron su experiencia, ¿no? No le estaban pidiendo experiencias a un dios, le estaban pidiendo dictados, sino estaban tratando de intercambiar con un ser humano que tuvo una vida rica, llana de cosas. Entonces, fíjate que respecto a ese segundo principio de tener paz o llevarse bien con los demás, es muy elástico, ¿ves? Porque imagínate, si por llevarte bien con tu hijo le vas a permitir todo lo que se le ocurre, el chiquito probablemente no sobreviva, ¿ves? Si por llevarte bien con la sociedad tú vas a aguantar los abusos de los que dirigen la sociedad, estás haciéndole un feo servicio a la sociedad. Así que la paz de Tolteca es una paz estratégica, es una paz que tiene un sentido, tiene un sentido de dirección, sirve para algo, no es una paz que se regodea en la paz. He visto muchas personas que me mandan mensajes de paz, los he recibido, y son mensajes de auto-papacho, de regodeo, de como me quiero tanto yo quiero vivir en paz, quiero vivir tranquilo y no quiero que nadie me hable de guerra, ¿ves? Y no quiero tener guerra con el vecino. En el fondo eso es una actitud egoísta, y el egoísmo va a conducir a más miseria y a más injuria. La paz de Tolteca es una paz comprometida con la construcción de la paz. Así que es la paz de la guerra. Parece una paradoja en Occidente, porque nos han enseñado que es mejor ser pasivos, y con eso se ha pervertido la palabra paz. Te pongo un ejemplo del ejercicio de la paz. Este señor Mahan Bhagat, en Occidente se habla mucho de él, cada vez que se habla de él, generalmente se menciona el concepto de no violencia. Eso es una injuria. Ese señor cometió un acto de violencia gigantesco. Se echó a un imperio. ¿Tú sabes cuántos negocios arruinó ese señor? Arruinó las expectativas de un imperio, para empezar. ¿Y sabes cómo lo hizo? Hubo persecuciones, hubo cárceles, hubo golpizas, hubo torturas, hubo gente muerta. Fue un enorme acto de violencia que involucró a todo un pueblo, y que él le llamó no violencia por ironía. ¿Ves? Excepto tomar las armas y matar directamente soldados, hicieron todo lo demás. Entonces, cuando vayas a mencionar a Mahan Bhagat, ten en cuenta que tú no eres Mahan Bhagat. Entonces, si acaso la sombra de uno que se le dio a Mahan Bhagat, y está tratando de enarbolar un concepto de no violencia, no por valor, sino por cobardía. La no violencia no se puede hacer sobre la cobardía, porque entonces es un tipo de violencia muy animal. ¿Ves? Por estar yo en paz y por estar bien, estoy dañando los intereses de los demás. La paz del Tolteca parte del valor. Y se mide en la guerra. Entonces, yo te diría que ese principio, en este momento, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo, más vale la pena interpretarlo al revés. ¿Ves? Vamos a luchar para construir la paz, porque no estamos viviendo en un estado de paz. Y mantener una posición de resignación o de pasividad con el estado en que estamos viviendo, es contribuir a la injuria, y al robo, y al abuso, y a la tiranía. Estamos viviendo una tremenda tiranía. Les voy a poner un ejemplo de un señor llamado, un joven, tenía 18 años cuando aquello se llamaba, después le llamaron Sir Krita. Este chico vivía en un estado allá en la India, y había un tipo que era un tirano, llamado Kamsa. Y este tirano, además, se hacía el buena onda. Ponía grandes carteles diciendo que eres el tipo más chingón del mundo soy yo, mira cómo amo a la gente. Le daba un besito a un niño para que le tomara la foto y demás. Un tirano aborrecible. Y Krishna entonces dijo, yo no tengo manera de llegar a este señor porque tiene un cuerpo de soldados impresionante, no hay manera de llegar. Pero, él tiene una debilidad, le gustan los deportes. ¿Ves? Y dentro de los deportes le encanta el disco. ¿Sabes cuál es el disco? Lanzas un disco. Entonces Krishna empezó a practicar, se hizo deportista, se hizo discóvolo, o lanzador de disco, y le sacó filo a su disco. ¿Ves? Lo convirtió en una navaja. ¿Sabías esa historia? Y un día simplemente le cortó la cabeza. Ay, Pepito. Eso es practicar la paz. Sí, creo que también es importante, ¿no? Cómo cambian las concepciones de las palabras, cultura a cultura, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, escuchamos esta paz y nos remite, ¿no? Como en el caso de la corriente New Age. Sí, tómense todos de las manos, vamos a hacer la gran oración. Y todos tranquilos al espíritu de la música, vamos a salvar al mundo, ¿no? Que se mantenga en esta... Pues, ¿sí? Sí, hombre. Sí, entonces, tristemente, imagínense, ¿no? Si nos la pasáramos en nada más oraciones, en sí, te quiero mucho, yo también, a ti, hermano, hermana. Este, pues, ¿no? O sea, también, fuera que comentas de esta parte, ¿no? De estos sucesos en relación a la política, pues, también, de estos absurdos, ¿no? Como, por ejemplo, el premio Nobel de la paz, ¿no? Que se le da por una Obama al año 2011, me parece. Ahora, la Unión Europea, diciendo que... Sí, hombre. O sea, la paz está prostituida, ¿no? La palabra está prostituida. Exactamente, ¿no? Entonces, esto de luchar por la paz, pues, implica una coherencia, ¿no? Aquí, la palabra que también salta mucho es esta humillación, ¿no? Cuando una persona, este, igual se humilla, humilla a otra es porque no tiene respeto por sí misma, porque está sujeta a valores inadecuados, porque ella misma, ¿no? Pierde su integridad por fines materiales, este, sentimentales, emociones de cualquier tipo. Entonces, este es un estado, ¿no? O sea, la paz sería un estado en el que existan oportunidades para mejorar, para evolucionar, ¿no? Para ir cortando todos estos vicios, estas malas prácticas, ¿no? Entonces, eso es algo a considerar, y también, ¿no? Ese aspecto que dicen, estar en paz con uno mismo, o sea, ¿eso qué implica? Eso es una imagen, este, occidental, ¿no? Como decías, ¿no? Este, esta guerra florida, es lo que realmente, este... Sí, qué bueno que lo mencionas. Fíjate que, este, estar en paz con el prójimo, es primero ver al prójimo como lo que realmente es. Si no lo estás viendo como realmente lo que es, este, ¿cómo vas a poder hacer paz con él? Si ves al prójimo como la caricatura que la sociedad nos dice que es. Si ves al prójimo como un yo revestido de vicios, actitudes, preferencias, apegos. Si ves al prójimo como simplemente cuerpo, nombre, algo que usar. ¿Cómo vas a tener paz con eso? La paz del Tolteca es la paz con aquello que el prójimo puede llegar a ser, no con lo que es en este momento, sino con aquello que puede llegar a ser. Es decir, ver al otro como un individuo que está en proceso de evolución y que puede llegar a un estado de realización. Entonces, ten paz con el estado de realización del prójimo. Es decir, ayúdalo a tener ese estado de realización. Te pongo un ejemplo de cómo se puede hacer. Si ves que alguien está creando algo, como dice Gobertatoli, no molestes, eso es tener paz. Te pongo otro ejemplo, no te pongas a dar consejos que realmente te exceden, consejos para los que no has llegado. Primero haz tu trabajo y después haz consejos. Otro ejemplo, sé íntegro, sé honesto. Ser honesto con el prójimo es hacer la paz con el prójimo, porque mentirle al prójimo es un acto de agresión. ¿Quieres ser honesto con tu prójimo? No le hables de Dios porque tú nunca has visto a Dios. ¿Ves? No le metas cuentos al prójimo. Si vas a hablar con el prójimo, habla en términos de honestidad. Mira, yo he experimentado esto y esto otro no lo he experimentado. Eso es tener paz con el prójimo. Desafortunadamente, como dice, está muy pervertido ese concepto y tenemos que hacernos fuerza una y otra vez para volver a causarlo. Sí, y ahora por ejemplo el tercer principio, que es no perder el tiempo, que también vaya, que asombra, igual como comentabas, ni de día ni de noche. Y que es lo que, los principios de la cultura occidental, luego es muy común, ¿no? También, ¿qué estás haciendo? Matando el tiempo. Sí, a ver qué pasa, a ver qué hace. O sea, esto sería muy, muy mal visto, ¿no? Anteriormente, si ahora esta cultura de los ninis, ¿no? Que ni estudian ni trabajan por falta de oportunidad. ¿Cuánto se está desperdiciando, no? Un crimen. Un crimen de tiempo, porque existir consume recursos. ¿Ves? Tú no existes de la nada. Tú estás consumiendo una cantidad de recursos. Para empezar, estás consumiendo aire. Estás ocupando un espacio que podría haber ocupado otro. Entonces, lo mínimo que uno puede hacer es retribuir. Fíjate que este principio de no perder el tiempo está relacionado con el anterior, el de la paz. Porque, como tú mencionaste, hay un lugar común, es decir, una frase hecha que se escucha con mucha frecuencia. Quiero estar en paz conmigo mismo. ¿Qué significa eso? Bueno, si tú estás realmente en paz contigo mismo, entonces no estás...